Aló, 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 aló Rin, 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 aló ¿Quién es? ¿Quién habla por favor? ¿Quién es de la bocina? Aló, ¿Quién llama para acá? Aló, soy yo, te habla tu mamá, te llamo para decirte que quieres... En consecuencia, es un tema interesante entonces, discutir ahora el Código Penal y ver qué modificaciones se podrían introducir. Ahorita llamó la atención que el Parlamento en algún momento empezó y la idea era también adentrarse después en el Código Penal, pero parece que no se pusieron de acuerdo, no les convenía nada, y suspendieron el debate. ¿Alguna adaptación? Bueno, yo creo que quería simplemente... Estas comisiones, yo refero, estas comisiones no sirven para nada, sinceramente, y que, más bien, estas comisiones, el que es delincuente, delincuente, el que inflige la ley, definitivamente debe pasar en directo a la Fiscalía y al Poder Judicial, que tiene que estar yendo al Congreso de la República, esos son puros cuentos, que es constitución. Como dice la Iglesia, es un grudo, ¿no? Es lógico. A la final no pasa nada, salen a un suelto, salen todos, y nosotros estamos acá más en el instante de ese gablaro, y no lo vamos a comunicar nunca más. Y así que no vale mejor. Pero estamos generando conciencia, recordad que este programa está generando conciencia, está haciendo crítica, estamos haciendo esa labor, hay que ir a una profunda reforma del Código Penal. Creo que es un buen entrenamiento, es un buen entrenamiento, porque los estafadores, adentro, criminales, adentro, organizados, tienen que ir, ¿se acuerdan de don Pedro? Nosotros nos acordamos cómo era en los años 70, ¿se acuerdan de ustedes? El policía tenía tal poder que te armaba el atestado y el delincuente temblaba delante del policía, porque el policía te estaba deteniendo y en la noche ya te estaba llevando a los negros, de frente a los negros, no pasa la piscarría, el piscarría todavía primero come su chifa, y te lo digo porque yo litigo, ¿no? Sí, sí, regreso, sí. Ah, no, bien, el señor te hace una pregunta por él. Allá no hay méritos, háganlo, señor. Bueno, pero también ya que estamos hablando de verdad, hay que hablar otra verdad, porque la policía efectivamente resultaba a uno con un tremendo atestado, pero eso se puede arreglar, decían, se puede arreglar, depende de... Como hasta ahora, como hasta ahora, ¿no? De manera que por esa razón, quién sabe, han dicho, bueno, de la policía a la fiscalía, ¿no? De la regla del billete, no, de la regla del billete. De manera que nos parece que aquí, pues, tenemos que entrar a conciencia, a hablar las cosas, a llamar las cosas por su propio nombre, y entendemos que en el terreno de la ética tenemos que ser muy francos y muy honestos, porque hay que comprender por qué no cambian estas cosas. El Perú necesita ley, yo no sé cuántas leyes tiene el Perú, pero cuando... Alguna vez he hecho un acopio, me parece que el doctor Álvaro Landini tuvo que ver con este código penal. Claro, me parece que es tan experimentado, ¿no? Un hombre tan experimentado, y bueno, ya ese es un trabajo que concluyó en su momento. Me parece que en esa época los elogios, en fin, los comentarios favorables sobre este nuevo código penal se expresaron en distintas editoriales y todo un clima de prensa que fue a favor de ese trabajo, ¿no? Pero en todo caso, este, Cayman, es necesario modificar todo, cambiar todo, cambiar todo. Sí, hay muchas cosas, hay muchos logros, muchos principios jurídicos muy buenos en este nuevo código penal, sin duda alguna. Esa es la podría quedar, eso sí puede quedar, pero que la represión, por ejemplo, si la pila es de cuatro años, menos de cuatro años, usted se va a su casa, señor. Entonces el estafador lee el código, a ver qué dice mi Biblia. Dice, ah, este delito, tres años, te robo. ¿Delante el policía? Te robo. El policía te detiene, va a fiscalía, bueno, señor, ¿qué dice el código? Te dice el delincuente, que solamente voy a prisión si es cuatro años de un día. Así que suélteme nomás, señor, hágame mi atestado y suélteme rápido, porque tengo que ir a mozar. Estoy apurado. Estoy apurado, le dice el delincuente, ¿ah? Estoy apurado, señor, ¿ah? Porque este es una simple, un delito menor. Y se acabó. ¿Por qué los delincuentes nos rompen los autos, se llevan los celulares, roban aquí, roban por aquí, y adelante el policía? Porque saben que solamente te vas a prisión con cuatro años y un día. Y el delincuente, ojolete, te dice, ojolete, te robé. ¿Y qué vas a hacer? Eso quiere decir que tienen asesoría jurídica. ¿Y qué? ¿Ah, sí? Tienen asesoría jurídica. Y sabe, entonces, que roban, que roban. Sí, y esto obliga a los humildes, y lo hemos visto, a que el policía más pagado se coluda con el de los celulares. Bueno, se envía. Entonces, ¿sabes qué? El robo en manos, mira, acá hay una misión, ¿no? He visto en ese auto tales y tales cosas, roban nomás, yo voy a estar acá. Y el robo es delincuente, convivencia, no va a ser más policías corruptos. Y al final se reparten japan a japan. ¿Por qué está creciendo la delincuencia? ¿Por qué? Porque el delincuente sonso, el delincuente es inteligente. Saben muy bien dónde meter la mano. Con este código penal, con todos estos beneficios, se quedan habiendo bandas y criminales. Y por lo tanto, la delincuencia organizada a nivel político están bailando marinera y con fuga, don Verde. Marinera con fuga. Estas comisiones no tienen ningún... No, y se ha ido... Tiene razón de que el desasosiego de Miguel es ultimicable. De esta comisión jurista pasa la comisión de acusaciones constitucionales. ¿Quién tiene la comisión de acusaciones constitucionales? Son los fujimoristas, pues. Son los fujimoristas. Se han adueñado de eso. Entonces, lógicamente, ¿qué van a hacer? Si están en pacto, alianza, romancia, amor, abacu y pecho con el alanismo. Van a limpiar a la doña Mechita, pues. Puede ser que a doña Mechita, para presionar, la lanzaron como candidata a la alcaldía por el Partido Aprita para que digan, no me toques a mi candidata. Alan dice que este es el mensaje. No hay una candidata de Alan y no la vaya a tocar ni con el pétalo de una rosa. No solamente el vaguazo. Ahora también este es un aspecto obvio. Y la corrupción más grande de este gobierno no la toca nadie. La acusación constitucional es, como dijo, hay que ir con pacto y a coro con don Miguel Rivera, hizo una comisión fru, fru, fru. Bueno, una tarde con 25 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!